Este lunes se presentó el cartel de Feria del Bastón y el Pipián 2018, que se llevará a cabo del 22 al 30 de diciembre y en donde participarán 20 artesanos que expondrán sus trabajos hechos en madera. El presidente de comunidad Alejandro Sarmiento Padilla detalló. Nuestra feria se denomina Feria del Bastón y del Pipián, es del día 22 al día 31 de diciembre. La inauguración formal es el día 26 de diciembre a las 3 de la tarde. Consiste en la coronación de nuestra reina y también es la degustación del tradicional Pipián de Pepita, en donde a todos nuestros visitantes les vamos a ofrecer el tradicional Pipián de aquí de Tizaclán. Y invitarlos a que conozcan Tizaclán, no nada más es venir a la feria, tenemos Jardín Botánico, tenemos la zona arqueológica, tenemos la iglesia del siglo XIX, tenemos la cola del caballo, el manantial bolito, varios lugares donde pueden visitar los turistas que nos acompañan. Esta festividad se distingue por un delicioso platillo cuyo ingrediente principal es la pepita. El tradicional Pipián de Pepita es algo que se elabora de pepita, es molido a mano, es algo que es único en el Estado, por lo regular todas las demás comunidades son moles, otro tipo de preparación. Es único y data de muchos años, de siglos, de los antepasados. Anteriormente se daba el pipián con carne de pato, hoy en la actualidad es con carne de pollo, pero así es como nos han enseñado nuestros antepasados. Dijo que esperan cerca de 15 mil visitantes, ya que la feria se ha vuelto un referente en la entidad. La feria es conocer el centro, es conocer la población, conocer el tallado de madera de nuestros artesanos también. Ellos van a estar exponiendo sus artesanías, el bastón de mando, la máscara de carnaval, las ramitas, todo lo que hacen aquí nuestros artesanos, los tizaclenses. Agregó que la seguridad de esta festividad está garantizada con la participación de la Policía Estatal y Municipal. La Feria del Bastón y el Pipián 2018 tendrá este 27 de diciembre una tarde de danzón con la participación de la Orquesta Continental y la Marimba de Alba del Estado de Veracruz. El 28 se realizará el baile popular con la presentación de BXS, Nery Pedraza, Nativo Show y Los Padrinos. Para ahora noticias, Altagracia Corona.